Hola que tal cáncer, soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de agosto de 2017. Vamos a ver cómo será este mes de agosto para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero como siempre, quiero recordar que el horóscopo que entrego es generalizado. Si usted quiere un horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada. Bueno, vamos a ver cómo será para ti en el amor este mes cáncer. Este mes para ti será medio complicado, será regular a nivel de amor. Estará un poco distante, un poco fría, pensando en tus problemas, pensando en ti y la pareja estará ahí como que pendiente tuyo, preocupado porque no te entregas, no te sueltas. Estás dejando tu pareja muy solitario. Así que es momento de pensar, de tomar actitudes, de cambiar tus actitudes y moverte porque tu pareja es importante en tu vida. Entonces tienes que moverte para generar esta armonía e integridad dentro de la relación. Estás muy frío, muy distante y esto te va a generar complicaciones a futuro. Entonces es momento de reflexionar, de reavaluar tu relación, lo que tú quieres para no perder lo que tanto quieres tú que esta persona amada. Si estás ahí solo, momento de tranquilizarte, de establecerte primero y después buscar a la persona que tú quieres o reconciliarte. En el trabajo será un mes muy positivo, muy gratificante en que podrás ver los resultados de todo lo que tú has trabajado. Te llegarán propuestas, invitaciones, los proyectos que tienes guardados en el cajón en el momento de ponerlos en pantalla porque obviamente te llegarán contratos nuevos y podrás disfrutar de una etapa de muchos éxitos, de muchas alegrías, incluso a nivel económico para ti. Si estás ahí sin trabajo, el momento de moverte, de entregar tu conocimiento, aparecer y utilizar obviamente los medios de comunicación para que tú puedas entregar tu currículum y todo tu conocimiento. Bueno, en la salud será un mes también excelente porque estarás más descansada, más tranquila, más recuperada, haciendo ejercicios, haciendo caminatas, haciendo dietas, cuidando más tu salud física y obviamente que esto refletiendo también en tu plan mental. Te sentirás mejor contigo mismo y obviamente que tu salud agradecerás por todo el cuidado que tú has tenido contigo misma. Entonces, un mes excelente para ti al nivel de salud. Siga las dietas, evita los cigarrillos y trate de caminar para estar bien contigo mismo. Hacer cambios es muy importante para ti. Bueno, los números de suerte para ti, para este mes de agosto, que contienen muchas vibraciones positivas, son los números 5, el 17 y el 23. Estos números contienen bastante vibración positiva, así que los puede utilizar para horarios de consultas, médicas, citas, reuniones, como también para jugar en los juegos de azar. Bueno, espero que ustedes sigan todos los consejos que entregamos en el horóscopo, haga los cambios necesarios, analice todo lo que se ha dicho para que tú arregle tu vida y sea un mes fantástico, de mucho amor, de éxito y de muchas bendiciones. Cariños y nada más. Chau.